¿Una tuchita negra, papáne? ¡Ese! ¡Aún nos vamos! ¡Está muy probado! ¡Aún te lo ponen choquitos! ¡Aquí le dicen el río! ¡Y la pude es un rachito! ¡Si quieres pecar la raya! ¡Hay que pedirle la permiso! ¡Ese guión lo perpisto! ¡Y en el monte del hielto! ¡Si se te ha perdido la rama! ¡No la baila y no la suelto! ¡Si por aquí le dan los guayos! ¡Toma la luz del regreso! ¡Echa de conmigo! ¡También toma el licencio! ¡Empúrlo así por amor! ¡Que toque el lujo y cito! ¡Luz en los cielos y arroyos! ¡Y la pieza le hace un río! ¡Y la canción que yo no más no soy! ¡No la baila y no la suelto! ¡Gracias! saliendo el sol prepárenme a Dios descarga y el día de quince y un día por el azúcar ahí los dedos se abandone y se con la sonrisa